Hola, soy José Blesa y voy a ser el nuevo colaborador del canal de Más Músculos. Yo soy nutricionista y farmacéutico y trabajo con muchos deportistas profesionales, además de ser nutricionista de un club de primera división, y con esto vamos a intentar acercaros la nutrición deportiva a nivel profesional a todos vosotros. ¿Qué consume un deportista profesional? ¿Qué necesidades tiene? ¿Qué suplementos utiliza? Vamos a ver el camino a Tokio de algunos de nuestros deportistas y también vamos a hacer entrevistas con muchísimos de ellos. Si queréis seguir toda la evolución y todas las pautas que damos con nuestros deportistas, también podéis seguirme en redes sociales, José Blesa, tanto en Instagram como en Facebook. En esta ocasión, en este primer vídeo para el canal de Más Músculos, vamos a hablar de los requerimientos energéticos en el fútbol. Muchos de vosotros habéis escuchado o habéis dicho que es que el fútbol antiguo, el fútbol en los años 60 no tenía nada que ver con el fútbol actual. Pues voy a decir una cosa, eso es cierto. No tiene que ver a nivel técnico-táctico, bueno, no tiene que ver sobre todo a nivel de rendimiento deportivo. En los años 60, un futbolista podía recorrer entre 3 y 5 kilómetros por partido máximo. Hoy en día, las distancias recorridas son entre 10 y 12 kilómetros, incluso en partidos con prórroga nos podemos ir a los 14 kilómetros. En un partido se producen en torno a 300 aceleraciones, desaceleraciones por partido. Se produce un sprint cada 90 segundos y entre el 1 y el 11% de las acciones son a alta intensidad. ¿Qué quiere decir? Que cada vez más importante el rendimiento. Para que se produzca un gol, se necesitan en torno a 30 acciones de ataque. Es muchísimo y el futbolista que no llegue en óptimas condiciones al final del partido, hoy en día jamás podrá llegar a ser un deportista de alto nivel. La FIFA dice que se necesitan entre 2-3 días de recuperación entre partidos. Pero lógicamente, si no se cumplen con los requerimientos nutricionales o incluso de descanso, esa recuperación se puede retrasar. Y fijaros que nosotros nos hemos movido en una liga en la que se han jugado partidos cada 2-3 días. Y me voy más allá, porque muchos de vosotros no seréis deportistas profesionales y seréis deportistas recreacionales y jugáis al fútbol. Bueno, pues estamos hablando que estos deportistas, estos futbolistas, necesitan 3 días de recuperación y no tienen más estrés que el que tenéis vosotros, que además no dormís, que además trabajáis. Entonces todas estas pautas que vamos a dar se hacen más importantes todavía en vosotros. Se ha visto que en las últimas temporadas ha habido un 50% más de distancia recorrida con respecto a las anteriores, con mayor número de pases y esto hace que haya una mayor problemática de lesiones. Pero esto pasa solo en deportistas adultos. Y esto va para vosotros también, padres que estáis inquietos por las necesidades o los requerimientos que tienen vuestros hijos que están jugando al fútbol. Se ha visto en estudios en la Premier League que la necesidad, la diferencia entre el consumo y el gasto, conforme se van cumpliendo años, entre los 13 y los 17 años, cada vez es mayor. Es decir, que cada vez se alimentan peor. Los niños de 13, 14 años más o menos consumen lo mismo que gastan. Pero esos niños de 17 años que ya cada vez más se acercan al fútbol profesional gastan mucho más de lo que consumen. Por tanto, principalmente, ¿qué pasará? Que el rendimiento se verá disminuido, que habrá más fatiga, peor recuperación, que habrá más problemática de lesiones, que su salud empeorará. Esto es grave. Y no estamos hablando solo de deportistas profesionales. Hablamos de todos vosotros. Y además, fijaros que nos estamos yendo también a los niños en esa edad de formación. Y es que los jugadores no cumplen con el requerimiento, las necesidades, ni energéticas, ni nutricionales. Principalmente hay una carencia energética. Si yo os digo a vosotros, un futbolista, vosotros me decís, no, los futbolistas quizás no cuidan su alimentación, ¿cierto? Pero no por exceso, sino por defecto. Normalmente tienen un déficit energético, un déficit energético y un déficit nutricional. ¿Nutricional? ¿Por qué? Porque hay un desplazamiento del nutriente principal, que es el carbohidrato, hacia las grasas y las proteínas. Esa carbofobia, de la que estamos hartos de oír, y que es el mayor enemigo que tenemos en nutrición deportiva. En un partido de fútbol, nos vamos en torno al 85% de la frecuencia cardíaca máxima de media. Y ese V2 máximo está en torno al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que en un partido, solo en un partido, se consume entre 1300 y 1600 kilocalorías, de las cuales el 60-70% serán dependientes de carbohidratos. No olvidemos que el fútbol, en un 60-70% del partido, utilizamos el carbohidrato como combustible preferente. Y estamos olvidando el consumo de carbohidratos. Por tanto, será muy importante cuidar qué consumimos para nuestro correcto rendimiento. Y ese correcto rendimiento en el fútbol se obtiene principalmente gracias al carbohidrato. Por tanto, si estableciéramos una pauta alrededor de ese partido, sería importante consumir más carbohidratos el día prepartido. En torno a 6 y 8 gramos de carbohidratos al día. Y fijaros que cuando esto se ha visto, se ha estudiado, de hecho tenéis, si queréis echarle un vistazo, una bibliografía muy reciente de la FIFA, de este 2021, en el que habla de todas las recomendaciones y todas las necesidades nutricionales en futbolistas. Nos vamos a, en torno a 4 gramos de carbohidratos en el día prepartido. Imaginaros los días anteriores. El fútbol es un deporte muy particular, en el cual, además, el consumo de carbohidratos, o el consumo de cualquier alimento durante el partido, es especialmente crítico. ¿Por qué? Porque solo tenemos el descanso. Fijaros que en la noche, prepartido, esa depresión de glucógeno será del 50%. Perderemos ya el 50% de lo que hemos recargado el día anterior. Por tanto, se hace especialmente necesario el consumo mayor de carbohidratos cuando el partido es por la mañana o a mediodía. Y fijaros que la mayoría de vosotros que jugáis partidillos con las peñas, el consumo de esos partidos lo haréis por la mañana. Pues será importantísimo ese consumo de carbohidratos, tanto la noche previa como ese día, ese desayuno, antes de ese ejercicio. ¿Cuándo consumo esos carbohidratos antes del partido? En torno a 3 horas antes del partido. Nosotros intentamos que haya un correcto vaciamiento gástrico, que haya una correcta digestión antes del ejercicio. Otra cosa serán los suplementos de los que hablaremos en otro vídeo. Durante, se ha visto, como hemos dicho, nosotros tenemos ese descanso únicamente para consumir esos carbohidratos que nos van a reponer esos niveles de glucógeno. Pues bueno, se ha visto que entre 30 a 60 gramos mejoran de hidratos de carbono. En ese descanso, mejoran el rendimiento. Ya veremos en otros vídeos qué tipo de hidratos de carbono utilizar. Y después, para recuperar, para reponer esos niveles de glucógeno y tener esa correcta recuperación, poniendo a un gramo o kilogramos por hora durante las 4 horas siguientes. Recordad que es fundamental que estéis bien nutridos, que tengáis suficiente energía y que tengáis insuficiente aporte de carbohidratos durante toda la semana y principalmente alrededor del partido y el día de partido para tener suficiente energía y una correcta recuperación para el siguiente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!